Y el núcleo es sciences, sí, luego tenemos culture que está solo, acá están enumerados estas comas, están enumerando distintos sustantivos, este as well as, anótenlo en su glosario, toda la frase, sí, es muy común y quiere decir también, así como, sí, tan bueno como, no tan bueno como no sería, sería también, o sea, como que agrega, as well as es también, así como, sí, y, sí, communication está solo e information está solo, sí. Si ustedes coinciden con esta separación en bloques, ¿cómo sería la traducción? Si quieren, anótenlo en el chat, si no lo leen, sí, o también lo leen y lo anotan en el chat, así vemos si alguna diferencia es significativa o no. Profe, a mí me quedó, los desarrollos en los campos ya tienen un impacto directo en nuestro trabajo en las áreas de ciencias humanas, educativas, naturales, en la cultura, como también en la comunicación y en la información. Muy bien, Leonela, simplemente te voy a hacer una observación, o sea, los desarrollos en el campo sería, ¿sí? Sí, bueno, ya tienen un impacto directo en nuestro trabajo en las áreas de, un área es educación y la otra es ciencias en educación, en las ciencias naturales y humanas, esa es otra, ¿sí? No es las ciencias de la educación, es en las áreas de educación, ciencias naturales y humanas, cultura, ¿sí? Ajá, ya ahí tenía dudas en cuanto a cómo traducir. Claro, ¿por qué yo digo así? Porque no sería en las áreas de la ciencias, bueno, tal vez podría llegar a ser, sí, puede ser, porque yo entiendo acá que es en las áreas de educación, no solamente de la ciencia, sino de la educación como ámbito, ¿sí? Sí, pero bueno, sí, tenés razón, Leonela, puede ser que tomes desde acá, en el área es de y que encierres todo esto, ¿sí? Así como lo tengo yo, no, pero si vos lo encerraste distinto, podría ser que esta coma esté separando la enumeración. Lo que es raro es que tenemos dos adjetivos y esto hubiese sido ciencias, bueno, pero como es ciencias, yo pensé que estas ciencias eran solamente naturales y humanas, se puede pensar también así, ¿sí? Yo lo encerré de otra manera. Claro, claro. Áreas puse solo y después de la preposición puse de education hasta ciencias. Ciencias, todo, pero sí lo traduje como las áreas de educación, como había una coma, puse después ciencias, el sustantivo núcleo, hay humanas, naturales y humanas, cultura, lo traduje también como otro sustantivo, ¿no? Claro, lo que hice mal es no separar en corchetes cada uno de esos sustantivos núcleos. Claro, claro. Lo que identifique como, me parecía que eran núcleos por el primero, por áreas. Claro, sí, está bien, o sea, tiene que haber, ese análisis previo tiene que coincidir con lo que nos está mostrando, o sea, para qué hacemos este análisis para dar cuenta de cuál es nuestro argumento, cómo separarlo. En el caso de que estuviese separado como lo separé yo, o sea, un área es de educación, la otra es de ciencias naturales y humanas, la otra es de cultura. Si vos encerrás todo, lo que no podría estar es cultura, o sea, lo que puede ser es que sea solo ciencias, como lo dijo, no me acuerdo quién lo leyó, Leonela, ¿sí? Y que esas ciencias sean naturales, humanas y de la educación. Esa podía ser una versión aceptable. Ahora, si vos encerrás desde cultura, no cerraste en ciencias, ahí no, ya no hay. Acá cultura está separado, está claramente separado, ¿sí? Bien. 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 Entonces, así nos quedaron. Bien, ahora va a pasar a esa y ahí está. Entonces, ahora la traducción. Por ejemplo, yo puse los desarrollos. Los desarrollos en el campo ya tienen un impacto directo en nuestro trabajo en las áreas de educación, ciencias naturales y humanas, cultura, así como en comunicación e información, ¿sí? Esa es una, también una versión. Así como. Sí, ese as well as es así como, también puede ser también, así como también, y, o sea, es un, se llama conector. Conecta una idea y lo que hace es agregar. Como ya antes estaba la palabra and, and, para no repetirla, pone as well as, pero sería un equivalente a and, ahí. Es para agregar información. Bien. Pasamos al tercero, ¿les parece? Sí. Bien. Entonces, en el tercero. Yo ahí no lo encerré porque lo tengo como un infinitivo, ¿sí? Al inicio de la frase. Reconocer que tal cosa. A su vez, está there, que si ustedes buscan en el diccionario la palabra there, quiere decir allí. ¿Lo puede subir, profesor, un poquito de imagen? Sí. A ver. Sí, se puede subir. Ahí. Está la traducción. Bien. There, esta que está acá, ¿sí? There, there, there. Si yo tengo solo there. No se muestra lo que está haciendo, me parece. Si subió, no se ve. A ver. Ah, no. Queda. El que no se ve. Está haciendo el mismo movimiento en el PDF de mis archos. Ah, ahí sí. Ah, ahora sí. Sí, tiene un delay siempre. Sí, tiene un delay. Ajá. Cuando tenemos esta, yo se los puse en el apunte, there are, ¿sí? Si ustedes, esto, recuérdenlo y anótenlo juntos, there is, there are, que quiere decir hay, o haber, ¿sí? O existir, viene del verbo haber o existir, existe, hay. Porque si ustedes lo buscan de manera separada, there, tiene otro significado, que quiere decir allí, ¿sí? Aquí, lo pongo en el chat. Así. ¿Sí? Here, quiere decir aquí o acá. Y there are, there, allí o allá. ¿Sí? Eso cuando está solo. Ahora, si yo tengo there, como les puse en el apunte, más el verbo to be, por ejemplo, there is, there are, eso ya quiere decir hay, ¿sí? O existe. Entonces, es difícil, es algo que tienen que tener en cuenta cuando se lo acuerden porque a veces se cae en buscar en el diccionario y ahí se van a confundir porque ya les digo, les va a decir que la acepción de Bea es allí. Entonces, muchas veces dicen allí está, reconocer que allí está, ¿no? ¿Sí? Bien. En inglés, en castellano por ahí también, ¿no? No podemos negar dos veces, ¿sí? Entonces, fíjense que el verbo are no tiene el not. Para negar el verbo se pone not. En este caso no lo tiene, pero lo que está negado es, o sea, existe ninguna respuesta. ¿Qué es lo mismo que decir no existen respuestas? ¿Sí? Answers quiere decir respuestas. Este no quiere decir ninguna. Está como, está afectado a respuestas. Si hubiese sido not con una T, hubiese estado ligado al verbo. Pero es lo mismo en definitiva, ¿sí? Porque nosotros no podemos decir hay ninguna respuesta. O sea, no hay respuesta. ¿Sí? Respuestas, entonces. Bien. Todo esto no lo encerré. ¿Por qué? Porque no hay ahí en la primera parte un sustantivo. Entonces, yo solamente encierro al sustantivo con sus premodificadores, ¿sí? Bien. El otro bloque, que empieza con el artículo, ¿sí? Después de future, sigue hold, que yo ya se los había dado, que era un verbo, ¿sí? Que quiere decir sostener, contener, ¿sí? Al tener la S, está en presente. Entonces, me quedo solo. La otra palabra que encierro es humanity, que está solo, porque antes está sola, porque antes tiene una preposición. Después está la coma y sigue otro determinante. Y cuando hay un determinante, ahí empieza el bloque. Este determinante es seguido por dos sustantivos que no están separados. Entonces, el último es el núcleo. Ahí lo corto, porque está el verbo. Luego tenemos otro determinante, ¿sí? El sustantivo y una preposición. Entonces, el único que queda encerrado es a contribution. Luego tenemos el artículo, el determinante, que ahí comienza el bloque. Tenemos el adjetivo, el sustantivo y la preposición. O sea, la preposición me corta. Otro determinante y están enumerados con otro más. Y entonces, son dos separados. Y por último, la cicla, ¿sí? Entonces, una de las versiones, podemos decir, reconocer, podemos agregarle al, al reconocer, ¿sí? Si alguien pone reconociendo en esto, tampoco estaría mal. En otros casos, sí, porque acá lo que está dando es la idea de la continuidad en el momento. Si estamos reconociendo, como diciendo eso, ¿sí? Pero si no, cuando no nos combina el reconocimiento, tendríamos que ponerle si no, de qué. Pero reconocer solo es como que si seguimos leyendo, no nos va a combinar. Por eso... Yo le conecté reconocer solo, pero después, antes de este informe, le puse en este informe. Ah, bueno, sí. O sea, algún arreglito van a tener que hacer con algunas palabras, porque si no, les queda como cortada, ¿sí? Claro. Porque si no, como que me quedaba el reconocer el informe. Claro. Yo, mi traducción fue reconocer que no hay respuesta simple sobre el futuro, sobre lo que el futuro sostiene para la humanidad en este informe de investigación, es una contribución hacia el debate más amplio acerca de la ética y gobernanza de la inteligencia artificial. Claro. O sea, la idea es que esto que está separado por la coma es una, tipo una condición de lo que sigue. O sea, si yo pongo reconocer todo esto, entonces, en este informe, como dijiste vos, o si no, al reconocer esto, este informe se convierte, es una contribución. ¿Se entienden? Todo esto que está separado por la coma está condicionando la otra afirmación. Entonces, bueno, una de las maneras de solucionarla es que cuando está al inicio, si no queda bien el infinitivo solo, ponerle también el al. Esa es una manera simple, como para más rápida, más práctica, ¿sí? Y si no, también, como hiciste vos, buscarle la vuelta para que se entienda de que esta condición está repercutiendo en la segunda parte de lo que se dice. Porque lo que quiere decir acá que, al reconocer que no hay respuesta simple sobre lo que el futuro sostiene para la humanidad, este informe de investigación es, o se convierte, o es, una contribución al debate más amplio sobre la ética y la gobernabilidad de la inteligencia artificial, o de la gobernanza, el control, ¿sí? Esa es la idea. A veces aparece así y con una coma, dos oraciones aparecen, ¿sí? Entonces, esa primera oración está condicionando a la que sigue. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Sí, sí. Bien. Bien, y la última que tenemos acá comienza con un pronombre, no, la anteúltima, perdón. Comienza con un pronombre, los pronombres no se traducen, reemplazan algo que ya se dijo, ¿sí? Como en este caso, ¿qué es un intento? ¿Cuál es? ¿A qué reemplaza? A ver, fijémonos en el texto más fácil, ¿sí? Porque a veces el it no es que reemplaza algo, sino que como en castellano empezaría la frase con el verbo y en inglés no se puede, se le agrega el it. En este caso, a ver, el it está acá. Tenemos, al reconocer que no existen respuestas simples sobre lo que el futuro sostiene para la humanidad, este informe de investigación es una contribución a un debate más amplio sobre la ética y la gobernanza de las inteligencias civiles. Es un intento, ¿qué es un intento, entonces? El informe, ¿sí? Este informe de investigación. Entonces, directamente no se traduce, ¿sí? Después vemos, en otro momento vamos a analizar, a buscarlo, a ver a qué reemplaza. Pero los pronombres no se traducen porque nosotros los incluimos en los verbos. Entonces, no tiene sentido, ¿sí? Si nosotros decimos, estamos, ya es redundante decir nosotros estamos, ¿sí? A no ser que tengan que ponerle un énfasis, ¿sí? Es decir, nosotros no ustedes, con otra intención. Pero si no, los pronombres ya están en la conjugación del verbo. Si yo digo, en este caso, es un intento, ¿sí? Va a ser algo la tercera persona. Bien. Entonces, lo pueden encerrar o no, como quieran. O sea, no influye para nada porque no se traduce. Entonces, tenemos el determinante, el sustantivo, le sigue esto que puede ser preposición o acompañante del verbo infinitivo. Después, hay un adjetivo que no está ligado a una, a una, a un sustantivo. Entonces, queda afuera. Este both lo podrían encerrar. Y en este caso, estaríamos viendo qué dos cosas se refiere o dejarlo afuera, ¿sí? Porque cada vez que tampoco se traduce, o lo pueden traducir tanto como, ¿sí? Siempre que hay, que se presentan dos cosas o dos situaciones, va a aparecer esta palabra both. Ah, bien. Entonces, podemos no traducirla. Y sí tenemos dos cosas. Por un lado, el utopismo, ¿sí? Y por el otro lado, el pensamiento, ¿sí? Y cada uno está premodificado. ¿A ustedes cómo les quedó la traducción o cómo les quedó la separación? Ahí yo puse, es un intento de mantener, de mantenerse alejado, ¿sí? Eso es, to steer clear, porque clear es claro, pero también en este caso como una frase, sí, por eso puse entre comillas, tanto del utopismo tecnológico como del pensamiento distópico. Ah, yo puse de ambos. Claro, también es cuando está despejado, también, ¿sí? Mantenerse alejado, despejado, eso también quiere decir claro. Que no está, que está despejado, que no hay interrupciones, por eso dice alejado, ¿sí? Esta realidad es difícil. Yo la puse acá justamente porque estamos practicando, ¿sí? Y para ver algunas situaciones, por ejemplo, la del pronombre. En el parcial nosotros no vamos a evaluar lo que no saben, sino lo que saben. Por eso vamos a ir a los casos más concretos donde no presenten dudas, ¿sí? No sea tan ambiguo, pero mientras vamos viendo y practicando, vamos viendo algunas situaciones. Por eso les decía, si bien tenemos algunas tipos, fórmulas, estrategias que vamos aplicando, nunca hay que alejarse del sentido del texto en su totalidad, del tema, tener esa visión. Yo creo que ahí, como después de ese tú, pensaba en el verbo en infinitivo, entonces puse ese un intento de mantener claro. Claro, también, de mantener. En ese caso es mantenerse, ¿por qué? Porque es uno mismo, ese C, por ejemplo, cuando decís, si alguien, por ejemplo, alguien peina, alguien se peina, porque es a sí mismo, por eso le agregué el C. Está en infinitivo, pero le puse el C porque es reflexivo, es un intento de mantenerse en sí mismo, ¿sí? A eso se refiere. Y bueno, pasamos ahora hacia el último. Tenemos por un lado UNESCO, está el verbo, así que corta, la S, esa es que es presente. Attention, le sigue la preposición. The role, que empieza con el determinante. Human agency, ¿sí? Tenemos adjetivo sustantivo. Después tenemos dos palabras unidas por guión. Acuérdense que forman como un solo bloque, como una sola idea, compacta, y están pre-modificando a values. Ahí le sigue la preposición, ahí se corta. Después de development, si le sigue la preposición, la sigla. Luego tenemos esta que es bien larga. ¿Por qué? Porque tenemos un determinante, otros, el adjetivo, y después tenemos los sustantivos que están pre-modificando a technologies, ¿sí? Que sería lo que corresponde a la sigla. Entonces, ¿cómo quedó esta traducción? Otra lo había dejado. Bueno, no importa esa, no importa esa palabra porque no la tienen tan presente, pero quiere decir otros, ¿sí? Otras. Es un determinante. Pero, ¿cómo les quedó la traducción de esta? A ver. Si quieren, pueden escribirla también. Y vemos las versiones. No me voy a dejar que termine esta. Bueno, tomes un tiempito. Tomamos cinco minutitos. Son diez y media. Y terminamos ya con esto. Quedaría la otra de tarea, ¿sí? La que era para hoy quedaría de tarea. Yo les aconsejo, corregimos esta ahora en un ratito. Yo les aconsejo que la otra la hagan en un momento en que ustedes dispongan del tiempo. Y que se concentren en eso, o sea, que no lo interrumpan, o sino que lo vayan midiendo. Y que se midan a ver cuántos les lleva, ¿sí? Resolverla toda la actividad. Perdón, profesora, ¿cuál es la otra tarea? La que sigue, la que les compartí para hoy. Que es la cinco. Ah, esa no la vi. Claro, esa. La que les compartí ayer para que sea para hoy. Esa sería de tarea, ¿sí? No la vi, no la vi. Estuve en Facebook. Estuve con el cuestionario. No en Facebook, en Facebook la subí esa porque era para trabajar hoy si teníamos tiempo. Si no, ahora la subo, sí, porque queda de tarea. Ah, bien. Bien. Entonces, fíjense porque este modelo es el modelo de parcial y tenemos asignada la pagoda. La pagoda, la pagoda se llama, no, la aula magna, ¿sí? Para el parcial. Ya nos vieron el aula magna para el parcial. Nos dan dos horas de ocho a diez. El martes treinta, ¿sí? Y la gente de... Ah, eso es otra cosa que les voy a compartir. Bueno, terminamos esto y después les digo algo más. Ah, eso es otra cosa que les voy a compartir. El que los terminó la puede escribir en el chat, ¿sí? La versión de esta oración. Vamos a recortar elützento. Y, bueno, vamos a recortar elmenteda. Vamos a recortar la againa a las chicas. Vamos a recortar el efecto del parcial. Vamos a recortar la gría. Vamos a recortar la fina. Vamos a recortar laeya. Vamos a recortar el código de la青ação. Vamos a recortar la quinta para el cuadro delagemento. Vamos a recortar la paz. Gracias. ¿El centro humano sería centrado en el humano? Sí, centrado en los seres humanos o en lo humano también. También puede ser centrado en la humanidad, en lo humano, en los seres humanos. Gracias. 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 La UNESCO brinda una atención al rol de la agencia humana y al valor centrado en el humano en el desarrollo de la inteligencia artificial y las avanzadas tecnologías de la información y la comunicación. Gracias. Muy bien. Acá en Laura también puso la UNESCO... Información, perdón. Tiene un error. Información es la última. Ah, bueno. La UNESCO da atención, ¿sí? O presta atención porque en realidad el verbo give, que es dar, suministrar, proporcionar, por ahí con atención, podemos decir alguna otra frase equivalente, ¿sí? Le presta atención, puede ser, al rol de la agencia humana y a los valores. Creo que Laura había dicho... No, Laura está ahora. ¿Quién habló hoy? ¿Analía? Sí. Vos dijiste, me parece, valor. Y era valores centrados en el ser humano. En el desarrollo, ¿sí? De la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas en información y comunicación. O como tecnologías de la información y la comunicación es como una unidad, podemos decir, y otras tecnologías de la información y la comunicación avanzadas y otras avanzadas tecnologías también pueden dar la vuelta a eso, ¿sí? Y me faltan tics. Sí. Y después lo otro es las tics. Pablo me pregunta, rol. Rol, sí. Puede ser rol, papel. Bien. Bien. Bueno. Por un lado, entonces, yo les quería decir... Acá yo puse, la UNESCO presta atención al papel de la agencia humana y los valores centrados en el ser humano, en el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas de la información y comunicación. O como ya les dije, poner otras avanzadas tecnologías también puede ser o ponerla en otro lugar. Perdón. Bueno, entonces, por un lado, de tarea les va a quedar la que yo hoy subí, ¿sí? Yo se las voy a copiar acá sin la respuesta que tienen acá también de estos verbos que habíamos... que les había dado en otro apunte. Los voy a volver a copiar los apuntes. Entonces, esas acotaciones que ustedes me dijeron que haga, también las voy a incluir en el PDF que voy a subir, ¿sí? Lo que yo les pido es que a esta actividad... En esta actividad se mira en el tiempo, ¿sí? Así van tomando confianza en ustedes. Pablo, no sé lo que... ¿Está en Facebook? ¿Esa tía está en Facebook? Sí, ahora la voy a subir acá también, ¿sí? Ahora la voy a subir acá y en Pedco. Sí, o sea, la voy a subir en este PDF de la clase. Sí. Separada también, si ustedes la quieren, en Pedco y en Facebook ya está. Bien. En Pedco también creo que la subí ayer. No me acuerdo ahora, porque como tengo otros cursos también, subí varias cosas. No recuerdo, pero va a estar. Pero si la puedes subir, por favor. Sí, sí. Bien. Entonces, esa va a ser la tarea. Háganla toda midiéndose el tiempo. Por otro lado, yo les quería compartir, porque a esta altura, quienes están anotados... porque ustedes iban a ir cambiando la situación de... de las personas que iban a estar en... en condicional, ¿sí o no? A ver acá. Acá vamos a ponerle... Vamos a ponerlo así. Ahí está. Ustedes se van fijando, así queda en el video. A ver, yo les muestro ahora. Les comparto la pantalla de la asistencia. Para que vean quiénes yo tengo anotados con... semi presencial, ¿sí? Los que están en amarillo. Tengo Aravena Paola, Castillo Analia, Jiménez Gladys, La Cuadri Gabriela, Prado Laura, Quesada Bárbara. Ellas son todas las personas que yo tengo que les tendría que tomar el semi. Si hay alguien más, por favor, me tiene que decir. Porque estos son los datos que yo fui juntando. Pero no todo el mundo está... Fíjense que las únicas personas que están en el SIU, yo tengo 28 inscritos en la materia, en educación, son los que están pintados de amarillo o de verde, ¿sí? Entonces, tengo pintado de verde también, o sea, que sería para el parcial presencial, Bastía Sana, Carrizo Romina, Collia Pablo, Flores Andrea, Fuentes Damaris, Guerrero Rocío, Martínez Victoria, Morales Carolina, Padilla Natalí, Painemir Luciana, Parada Analia, Poblete Lucía, Romero Aramayo Alexia. Ellos son todos los que tengo anotados para el presencial, ¿sí? Y también están anotados, pero todavía están en condicional, esto es hasta octubre, los que no pudieron anotarse en el SIU, que también les voy a tomar el parcial, ¿sí? Pero yo los tengo anotados a todos como que también son presencial, ¿sí? O sea, les aviso que no están en el SIU. Si hay alguien de las personas que está en gris y que ha cambiado su situación, que ya rindió las materias de primer año, por favor, anótese en el SIU Guaraní, ¿sí? Entonces, ahí tengo a, bueno, Morales, Ángeles, Antón Lorey, Bascur, Batista, Briseño, los que están en gris, también están incluidos. O sea, hay 50 personas para rendir el parcial y los que están de amarillo, es que serían presencial, de esas presenciales serían gris y verde. Y los que están de amarillo es para el jueves, el virtual, ¿sí? Quería saber si es así o hay alguna diferencia que me digan, porque, bueno, me tengo que organizar. Así que yo esto también lo voy a publicar. Quienes tengo anotados para rendir el parcial presencial y quienes para rendir el virtual. Profesora, y los del semipresencial, a mí me preocupa cómo vamos a desarrollar. ¿Será como un cuestionario para desarrollar, por ejemplo? O sea, de esta manera, como son estas personas nada más, va a ser igual que esto, pero a partir, claro, a través de un cuestionario. O sea, van a tener que tener la cámara encendida. Vamos a estar dos profesoras. Van a tener que tener la cámara encendida enfocando a lo que ustedes están trabajando. Solamente pueden trabajar con papel, ¿sí? Tienen que tener el micrófono abierto, eso se graba. Y una vez que termina, se entregan el cuestionario, que sería, o sea, un cuestionario donde ustedes tendrían que escribirlo. O sea, sería como esto, y lo entregan por PEDCO. Ah, bien. Pero, ¿trabajamos en papel en una hoja nosotros? No, no, no. En el cuestionario. Ah, en el cuestionario. En el cuestionario. En PEDCO se habilita un lugar donde ustedes tienen que completar, ¿sí? También, como los que estamos... Por eso les voy diciendo, porque los iba a citar aparte, o una clase, vamos a hacer con esto nada más, con ustedes, para hacer una práctica con eso. El formato va a ser el mismo. Pero necesito practicarlo antes para que ese día no haya inconvenientes, ¿sí? Entonces, la cámara encendida, ¿sí? El micrófono también abierto. El tiempo es a través de PEDCO, que va a ser con un tiempo limitado. En un horario empieza y después se cierra. Y eso tienen que guardarlo y enviarlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un día una práctica con ustedes. ¿Quedó claro? Vamos a tener menos tiempo, profesora. ¿Por qué menos tiempo? Ah, no, porque es el tiempo limitado de PEDCO. No, el tiempo limitado de PEDCO no es menos tiempo, es el mismo tiempo, dos horas. Quiere decir que no lo dejo abierto. Para que lo hagan durante un día, ¿entienden? No, no está bien. Hay distinto formato. ¿Vale? Sí, sí, sí. A veces uno da un trabajo y le da un día de entrega, ¿no? Este va a ser de las mismas condiciones que el presencial. Entonces, los estudiantes en el aula van a estar dos horas y ustedes van a estar dos horas en PEDCO. ¿Sí? Eso. Es limitado porque no queda abierto como están los cuestionarios ahora. Sí. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. No. Yo me despido. Bueno, nos vemos, Laura. Chau. El martes. Nos vemos el martes. A todos que estén muy bien. Nos vemos. Sí, Dios. Chau. Chau, chau. No. No, no, no hay errores. No, no, no.